Hugo García, candidato a la Junta de Castilla y León. Primera entrevista, sí, para conocernos un poquito más de cerca porque, bueno, es interesante ponerle cara al final a este movimiento que es PAGMA. Entonces, nada, saludarte, decirte que estoy muy contenta de tenerte otro año más aquí porque no es la primera vez que estás de candidato, ¿verdad? Si nos puedes contar un poquito quién eres, qué haces, lo que la gente ya no sepa porque ya eres muy conocido ya en PAGMA, pero bueno, para los nuevos. Bueno, pues como has dicho, me llamo Hugo y sí que llevo bastantes años presentándome y, bueno, activista por los animales muchísimos años. Yo creo que alrededor de 20 años más o menos, no lo llevo calculado. Y a nivel más o menos, sí. Año arriba, año abajo. Se empieza desde abajo del todo rescatando animales y demás, ya te metes en colonias y ya pues acabas en desastre total. Pero bueno, bien, y tema laboral, vamos, hoy trabajo en emergencias sanitarias. He hecho bastantes trabajos, asistente personal, he trabajado en varios sitios, pero bueno, la gente ya me conoce más en redes por el tema animalista. Vale, vale, de acuerdo. Una pregunta por curiosidad. ¿Qué fue? ¿Sabrías decirme el momento de tu vida o algo que te ocurrió? ¿El evento, sería mejor dicho, que te llevó a entrar de lleno, tal y como lo haces en el activismo por los animales? Pues exactamente no sabría recordarte. Seguramente, seguramente que sería cualquier animal, sobre todo gato, porque es lo que más he rescatado en la vida, que me encontraste en ese momento en la calle y fue cogerle y a raíz de ahí, pues, todo lo demás. Sí que hemos rescatado, he tenido protectoras con perros y cualquier otro animal, pero yo creo que la base de todo yo empecé con los gatos. Por lo que es el tema de los gatos, que son casi los más olvidados en todas las ciudades en este caso. Sí, sí, lamentablemente el tema de las colonias felinas. Bueno, parece que se empieza a ver luz al final del túnel en muchas ciudades. ¿Qué sueles hacer como responsable de Parma? ¿Aquí en Valladolid? Aquí en Valladolid, bueno, normalmente, vamos, casi siempre es lo que es el tema de hablar con lo que es el ayuntamiento, si hay algún tema de maltrato animal. El tema también de las colonias se suele llevar con el ayuntamiento. Y luego, en tema de pueblos también, sí que he hablado bastante porque he llevado los CES, los CER, en este caso, porque antes al principio era CES, con lo que es la diputación. También me encargaba de ir por los ayuntamientos y, bueno, me conocen prácticamente por todo eso. ¿Y cómo se lleva a ser activista por los animales en una comunidad autónoma que es conocida todavía mucho por temas de tauromaquia, por fiestas como las del toro de la vega, de las luminarias y demás? ¿Cómo se lleva a ser una activista en ese contexto? Bueno, pues ya sabes que es bastante mal. Y sobre todo cuando sales lo que es fuera de lo que es Valladolid. Porque, bueno, en Valladolid ya te conocen y siempre te dicen, bueno, pues el de los animales o el de Pacma. Siempre que entro en algún lado siempre es el de Pacma, ya está aquí. Pero el tema de lo que es el alrededor, en los pueblos y demás se lleva bastante mal. Porque enseguida ya te ponen la cruz y si vas allí saben que es que vas a buscar algo, les vas a sacar los cantares en lo que están haciendo mal, en el maltrato que están realizando. Y sí que es verdad, tanto yo como los demás compañeros de Pacma en otras ciudades lo están llevando a veces mal. Porque siempre son insultos y son, bueno, ya sabes. Últimamente las noticias ya estáis viendo cómo está saliendo el tema de los cazadores, cómo se enfrentan a lo que es la Guardia Civil, incluso a gente que va paseando por el campo también. Y ya sabes que es fatal todo. Sí, bueno, hace nada, ahora mismo en el momento en el que estamos grabando esta entrevista, hará un par de horas que ha empezado a salir en prensa una montería brutal en Córdoba con más de 400, bueno, casi 450 animales abatidos, además en un coto cercado, en una finca cercada. O sea, casa enlatada total. Eso es, eso es que últimamente es lo que, vamos, hay varios sitios así, como dices tú, la caza enlatada que son fincas cerradas que sueltan a los propios animales que ellos crían, que ellos lo tienen siempre y les dan caza. Sí, bueno, al final son un tipo de granjas cinegéticas, ¿verdad? Lo que pasa es que no necesariamente se autodeterminan como tal, pero bueno. Es pescar en una bañera. Sí, prácticamente sí. Vale. ¿Tú crees, Hugo, que los actos que tú haces, el actismo que tú haces, concuerda entonces con tus creencias y promulgas un poco tu ideología? O por lo menos lo intentas. Sí, hombre, claro que sí. Y no solo en el tema también activista de lo que es los animales. También he llevado bastante tema activismo en el LGTBI. Y eso es lo que yo llevo por dentro y lo que quiero que se manifieste por fuera y la gente me conozca por ello. Hugo, ¿tú crees que, a ver cómo planteo esta pregunta, tú crees que las personas que se dedican o que nos dedicamos al activismo, ya sea por los derechos de los animales o por los derechos del colectivo LGBT o por cualquier otro tipo de ayuda a grupos minoritarios, por así decirlo, ¿crees que esas personas son más, potencialmente más infelices que otras que viven su vida simplemente y no prestan atención a esto? A ver, sí que es verdad que a veces el saber demasiado te ocupa mucho en la cabeza. Quiero decir, sí que hay cosas que te vas enterando que gente no lo sabe y realmente sí que es verdad que eso te va haciéndome ya. El saber demasiado sí que es verdad que a veces te marca, sobre todo en el tema de lo que es el mundo animal, el maltrato que hay. Hay mucha gente que realmente ignora, por ejemplo, lo que se hace dentro de los mataderos. En este caso, yo siempre he dicho la frase que si los mataderos tuvieran ventanas, quiero decir, las paredes fueran de cristal y se viera todo, eso es. No es que todo el mundo de golpe se hiciera vegano, quiero decir, pero sí verían lo que se hace dentro de esos sitios. Y a veces eso, nosotros sí que, la gente que estamos más metido en todo, sí que sabemos lo que se hace, pero la gente de fuera, pues, muchas veces es la ignorancia. Vale, si tú en un mundo utópico, mañana fueras el presidente de la Junta de Castileo, ¿qué serían las principales cosas que tú cambiarías como ciudadano de esa comunidad autónoma? A ver, sí que es buena pregunta, ¿vale? Porque todo el mundo sabe que PACMA está más metido en lo que es el tema animal, por supuesto. Yo lo primero que cambiaría es el tema de todo el maltrato. Esa sería la base. Aunque luego ya lo demás, lo que siempre hemos hablado, el tema de las injusticias sociales, el tema de, por ejemplo, ahora, el tema sanitario, la educación, que también está bastante mal, el tema de lo que están diciendo, la frase típica esta de la España vaciada, así que es verdad que yo, en pueblos, por ejemplo, sí que metería más temas, vamos, metería, lucharía por lo que fuese el tema de sanitario, centros de salud, colegios en los pueblos. Todo eso yo creo que sería la base para que la gente no se fuera a ciudades, que no dejaran todo abandonado de lo que es el tema rural. El tema rural lo más importante es eso, yo creo que es mantener el propio pueblo, mantenerlo con colegios, centros de salud, más ayudas, porque hay veces que necesitan ayudas para lo que es abrir comercios en el propio pueblo, o bares para mantener lo que es el pueblo con gente. Es lo que más yo lucharía por ello. Es verdad que ahora que estabas mencionando el colectivo de sanitarios, ahí en Castilla y León, por lo visto, la situación es tremenda. Estamos recibiendo bastante, bueno, bastante información, peticiones de ayuda, porque están desesperados, si a lo mejor nos puedes dar tu perspectiva. A ver, sí que es verdad que el tema sanitario, lo que es emergencias sanitarias, porque sí que se habla de los centros de salud, hospitales, pero están dejando muy al lado lo que es emergencias sanitarias. Compañeros que van en soportes, que se caen a cachos, no tienen un convenio digno, no se lucha porque estén trabajando adecuadamente, y es un sector bastante olvidado. Yo diría que olvidado total. Y la gente debería darse cuenta que lo principal ahora mismo, lo que es el tema sanitario, es que tú puedas tener ese soporte que vaya a buscarte cuando tú tienes una emergencia. Y es que los soportes ahora mismo en Castilla y León, hablo de ambulancia, soportes, son escasos, son escasos. Hay veces que hay pacientes que tardan a lo mejor una hora en que vayan a buscarles porque no hay. ¿Una hora? Te hablo una hora, te hablo media hora y a veces, a veces más. Porque no hay soportes suficientes que puedan acudir a lo que sé yo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuál es el principal motivo? Pues el principal motivo, lo de siempre. El principal motivo, el tema que no tienen suficientes ambulancias. Que a lo mejor para una ciudad a lo mejor hay dos ambulancias, o incluso una a veces. Y ese es el tema, que no les dan el material, no les dan los vehículos. Pero me refiero, ¿quién es quien no está invirtiendo o quien no está teniendo suficiente interés en la situación de los sanitarios ahí en Valladolid? Pues es que aquí ahora mismo en Valladolid, quien no invierte, pues yo creo que, a ver, lo que es la contratación que tienen ahora mismo son contrataciones privadas. No va por parte de lo que es gerencia en general. Son contrataciones privadas y son los que no invierten en ello. Es lo que le está pasando. Al tener una contratación privada, pues ya sabes cómo va todo. Un contrato con una empresa privada no es igual que estar con la propia gerencia. Pregunta hipotética. Si tuvieras la obligación de sentarte, porque lo tienes que hacer por narices, sentarte en una mesa con un taurino, un cazador o cualquiera de estas personas que forman parte de estos colectivos contra cuya ideología luchamos, racionalmente, ¿qué les dirías? ¿Qué sería lo primero que les dirías? Bueno, difícil pregunta porque... A ver, sí que es difícil pregunta porque a veces no te dejan ni hablar. Porque sí que es verdad, por ejemplo, tuve una entrevista hace más, bueno, en las anteriores que hubo lesiones, con el tema de lo que es la caza, que tocó lo de la paralización de la caza y fui a una entrevista. Y sí que, a ver, yo siempre voy, soy un chico muy tranquilo, quiero decir, no me altero ni nada, pero es que es difícil hablar con ellos. Lo primero que les diría es buenas tardes, porque es lo único que me iban a dejar ahí, decir, pero realmente es que, ¿qué les diría? Que si no son conscientes de lo que hacen, aunque me van a decir que no, que es su vida, pero yo les diría que si no son conscientes, que la vida de un animal en este caso, yo de verdad que no entiendo ese... Ese no poder, sino ese ton de decir, pues yo te voy a matar porque eres un animal y yo soy cazador. ¿Por qué? Quiero decir, el quitar vidas es lo único que les preguntaría, si a ellos les gusta quitar vidas. Entiendo. Vale. Y por último, el día que te muera, que esperamos que sea dentro de mucho tiempo, ¿con qué tres palabras te gustaría que te recordaran? ¿Con qué definición? ¿Con qué? Vaya pregunta, ¿eh? Esa definición, ¿con qué tres palabras? Si quieres, dejo la pregunta más abierta y dime cómo te gustaría que te definieran. ¿Qué te recordaran? Que me recordaran, pues prácticamente por lo pesado que soy con estas cosas, porque sí que es verdad que el tema animalista lo saco en todos los sitios, y me gustaría que me recordaran por alguien que no he parado, porque no paro nunca. Me gustaría que me recordaran por eso, porque soy una persona que siempre que se me pide ayuda ahí estoy. Es decir, cualquier tema animal, siempre, aunque sea de noche, aunque esté trabajando, aunque cualquier cosa, siempre estoy ahí. Y me gustaría que me recordaran por eso. El simple hecho que siempre he estado. Cuando me han necesitado la gente, sí. Qué bonito. Gracias, Hugo. Esperemos verte, seguir viéndote por aquí. Eres un miembro muy activo de PACMA, eso es cierto, doy fe de todo lo que has dicho. Y nada, es un placer haber hablado contigo. Igualmente, aquí estoy para lo que necesitéis siempre, ya sabes. Gracias. Chao.